Música Sabora Tillano es una iniciativa que surge desde la Alcaldía, Tillo Turismo y Tillo Cultura para impulsar y promover la gastronomía en el municipio. Nuestra intención es convertir a la Tillo en la vidrina gastronómica de la Gran Caracas. En esta ocasión venimos de presentar la tercera edición de Sabora Tillano haciéndole tributo a Armando Escanone. Esta noche es importante porque además se está reconociendo a uno de los personajes que le ha dado a la comida caraqueña un lugar. Es como una manera más para felicitarlo y darle las gracias. Tuvimos la maravillosa oportunidad de tener la invitación de la Alcaldía de Tillo y de todas las instituciones que nos hacen vivir el Tillo. Estoy muy agradecido por esta nueva oportunidad de mostrar una parte de legado gastronómico del país. Bueno, me pareció una estupenda iniciativa porque es un plan diferente donde puedes disfrutar del municipio y disfrutar de los espacios y los productos que se hacen aquí mismo que en verdad la gente no conoce y es un proyecto que en verdad mucha gente más debería conocer. Es relevante e importantísimo apoyar esto para que permanezca en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.